¿Quién despertará con un beso en las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Si te escribí las canciones, ya me amas de nuestro amor Y agarrándote flores, es el lágrima que decimos Ya contigo hice un juzgo donde habitabas tú Y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti Pero fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero si quieres morar, me has de recordar Y si has con él, me amas de compadre Y yo sé, te vas, te vas, te vas Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti Creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que jamás me has de recordar Y si has con él, me has de recordar Y si has con él, me has de compadre Y si has con él, me has de compadre Y yo te vas, te vas, te vas, te vas Yo sé que volar, me has de recordar Y si has con él, me has de recordar Y yo sé, te vas, te vas, te vas, te vas ¡Bravo!